Desde la Secretaría de Extensión se han llevado diversas acciones para paliar lo que fue la pandemia, sobre todo en el contexto de pandemia que vivimos acá. Particularmente se trabajó con los sectores más vulnerables, en el caso particular de adultos mayores, y desde el PEA se hicieron algunos programas interesantes, uno es el programa Acompañar, voluntariado que se llevó a cabo a través de los estudiantes de la propia universidad. Durante el periodo de pandemia tenemos que decir con mucho orgullo que en ningún momento interrumpimos las actividades en relación a los talleres. La primera decisión que se tomó fue continuar con los grupos de WhatsApp, que era lo que teníamos con todos los talleres, entonces mandábamos actividades y siempre conteniendo a las personas, preguntando en qué situación se encontraban. Grabábamos las clases en audios, luego empezamos a grabar por YouTube algunos videos, y bueno, posteriormente hicimos las clases en Zoom, con Jitsi, nos incorporamos al sistema Evelia, pudimos abrir clases virtuales y con eso continuar prácticamente hasta el final de la pandemia. Después del área de arte y cultura a nosotros nos pareció sobre todo muy importante rescatar que ese formato tenía mucha incidencia para rescatar el tema de la pandemia, entonces particularmente se hicieron acciones concretas, como por ejemplo el arte entre libros, que se virtualizó, el encuentro nacional de teatro universitario, el encuentro de coros universitarios, todo se hizo virtual, y después el vínculo con otros actores de la sociedad, como por ejemplo con el Consejo Económico y Social, donde se trataron de paliar situaciones sociales, particularmente pongo un ejemplo concreto que es el de reparto de miel, que está en el área de la Secretaría de Extensión a través del Consejo Económico y Social. La forma que desde el Consejo Social se trabajó fue con las organizaciones, viendo las urgencias y viendo en qué podíamos estar colaborando con ellos. Se trabajó en lo sanitario fuertemente, con la provisión de alcohol, lavandina, barbijos, guantes, para las tareas diarias que tuvieron que mantener de presencialidad, y luego se fueron abordando otras problemáticas. El problema educativo fue muy complejo por las faltas de conexión, como pasó en varios lugares, pero a las conexiones no llegaban. El tema sanitario y luego el tema alimenticio, trabajando en la producción de alimento para mejorar el plato de esas familias. Eso se articuló con las cinco facultades y se continuó de la misma forma, con reuniones semanales, con los referentes de cada una de las ocho mesas territoriales, viendo problemáticas, priorizándolas y viendo en eso qué se podía acompañar desde los instrumentos con los que cuenta la universidad, en docencia, extensión e investigación, y tratando de dar respuestas a esas problemáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!